El Día Azul El Día Azul El Día Azul Cuarto de la Condesa Gracias Dios mío, ¿ya está aquí? Está saliendo del carruaje Corre, Raider, date prisa Oye, Horner ¿Qué? Vete ya Muy bien Deprisa, la Condesa no querrá obreros rotando por aquí Ya ha terminado, no se preocupe Un trabajo rápido, como me dijo Oh, sí Muy bonito Mucho, Horner Salva Una Condesa, ¿eh? Tendré que poner proveedor de la Casa Real en mi caja de herramientas Venga, amigo, fuera Venga, amigo, fuera ¡No, lo sé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un baño. No, 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 no. ¿Cuándo es? Dios mío, el rubí azul. El rubí azul, el rubí azul. Lo han robado. Llevo tiempo queriendo enseñártelo. Ahí está. Esa. Oh, John, le va a encantar. Es preciosa. Igual que su madre. Pero tenemos tanto. He ganado un poco de dinero últimamente. Y aunque no fuera así, es Navidad. Eres un buen hombre, John Horne. Un afortunado. Con la familia que tengo, me siento como un rey. Entonces, la muñeca para la niña y un barco para el niño. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tan pronto estás gastándote el botín, mejorner? ¿Qué dice? Yo no he hecho nada. ¿A qué viene esto? John Frederick Horne. Yo te arresto en nombre de la ley bajo la acusación del robo de una piedra preciosa, conocida como el rubí azul, perteneciente a la concesa de Marca. Cualquier cosa que no... Yo no he hecho nada, se lo aseguro. Es inútil, Horne. El señor del hotel hizo una descripción muy exacta de ti. Policía, yo no he robado nada. Dejen que me vayan. Soy inocente. ¡Gracias! Señor Horne. Señor Horne. Señor Horne. El señor Hitterson, el comisario de enfrente, quiere hablar con usted. Por favor, váyanse. Váyanse. Siento molestarle, señor Falós. Peterson. Deje ese ganso. Y el sombrero. Buena compra. A mí me gusta tomar gas el día de Navidad. Bueno, es parte del problema, señor Holmes. El ave no es mía. Podría decirse que la encontré. Ah. Para la señora de Henry Baker y el sombrero no es de usted. No, señor. Las circunstancias eran un tanto especiales y no sabía qué hacer. No parece asunto para la policía. Así que hablé con mi mujer y me sugirió que viniera a verle. La juiciosa señora Peterson. Siéntese, mi querido amigo, y descríbame esas circunstancias especiales. Verá, señor, pasó esto. Anoche volví a casa de una celebración. Bueno, en esta época del año algunos comisarios nos reunimos para... Para desearse unas felices fiestas. Exacto. Felices Navidades. Es usted genial. A su salud, señor. Como iba diciéndole, volví a mi casa cuando me topé con lo que se suele llamar una niña. ¡Vaya perlunda que lleva! Por favor, no hagáis nada. Yo no he hecho nada. Dejadme en paz. Dejadme en paz. ¡Alto! Viene la policía. Vámonos. ¿Qué pasa ahí? Vámonos, vámonos. Viene la policía. Venga, venga, venga. ¡Vámonos! ¡Oiga! ¡Solo quiero ayudarle! Bueno, pues los gamberros huyeron en una dirección y el borracho en otra. Yo le llamé, pero sin duda pensó que era un policía que iba a detenerle por romper el cristal de la ventana. Y usted se quedó con los trofeos de la victoria, el sombrero y ese ganso de Navidad tan bueno. Con mucho gusto habría devuelto a ambos a su verdadero propietario, señor Holmes, pero no sé cómo hacerlo. Peterson comprende su problema. En fin, como decía, hablé del asunto con mi mujer y decidimos que le trajera ambas cosas, el ganso y el sombrero a usted, señor Holmes, ya que el más nimio de los problemas es de interés para su peculiar línea de trabajo. ¿Estoy haciéndole perder el tiempo, señor Holmes? En absoluto. Señor Peterson, ¿ha comprado ya su ganso? No, aún no, no. Pues yo le sugiero que se lleve este ganso para que pueda cumplir su destino final, mientras yo me quedo con el sombrero del caballero desconocido que ha perdido su comida de Navidad. ¿Sí? ¿Usted cree que debo hacerlo? Claro que sí. Ya que hay indicios, a pesar del frío, de que este ganso debería ser cocinado sin retraso alguno. Bueno, si usted lo dice, señor Holmes... Le tendré al tanto del desarrollo de las investigaciones. Muy bien, señora. Ah, le deseo que pase felices fiestas. Lo mismo le digo a Peter Fron. Pero ustedes aún no han encontrado la joya. ¿Aún no? No, mi leño, pero tenemos al ladrón Horner. Ni tienen ninguna pista de dónde puede estar. Y creo que podríamos suponer que tenía un cómplice o tal vez más. Bueno, ¿y qué? Contrariamente a la creencia popular, señora, hay poco respeto entre los ladrones y aún menos sin le incentivo adecuado. ¿Incentivo? ¿Ofrecer una recompensa? Eh, sí. ¿Por qué debo yo ofrecer una recompensa? Con mi experiencia, y es considerable, sí que ofrecer una recompensa a más de gente que solo busca ganarse unas cuantas libras. ¿Y luego? Me sorprendería mucho si no obtuviera un resultado en 24 horas. ¿Cuánto sería? ¡Hol! ¿Está despierto? La condesa de Morcar ofrece mil libras por la devolución del rubí azul. El inspector Bastig de la División B está a cargo del caso y ha detenido al señor John Horner, un fontanero de 36 años que alegó su inocencia de manera rotunda. La evidencia indirecta era tan clara que el caso se llevó a los tribunales. Horner, quien mostró indicios de una gran tensión durante el proceso, se desmayó al final de este y lo sacaron de la sala. Ah, disculpe, está ocupado. ¿Interrumpo su examen de ese sombra? No, la cuestión es totalmente trivial. Pero hay puntos relacionados que no están faltos de interés, incluso de misterio. Y aunque parezca un caso trivial parte de una historia increíble, será la pista que le conducirá hacia el desvelamiento de un misterio y el castigo de algún delito. No, no. Sencillamente es uno de esos incidentes caprichosos que ocurren cuando hay cuatro millones de personas empujándose unas a otras en pocos kilómetros cuadrados. ¿Y qué conclusiones saca de ese sombrero viejo? Conoce mis métodos. ¿Qué conclusiones saca usted de la personalidad del hombre que ha usado esta prenda en particular, Watson? Vino acompañado de un gancho. Era para la señora de Henry Baker. Estaba escrito en una tarjeta atada a la pata izquierda del ave. Aparte de las iniciales interiores, H.B., seguramente Henry Baker... No veo nada. Todo lo contrario, Watson. Usted lo ve todo, pero no sabe sacar conclusiones de lo que ve. Es muy tímido para dar sus opiniones. Bien, por favor, dígame qué conclusiones puede sacar de ese sombrero. El hecho de que la persona es un intelectual es obvio. También que ha estado bien situado durante los últimos tres años, aunque en estos momentos ha caído en desgracia. Era prevenido, pero ahora menos que antes apunta a un retroceso moral que, considerado con el declive de su suerte, parece indicar una mala influencia. Seguramente, el alcohol. Esto también explica que su mujer haya dejado de quererlo. Mi querido Holmes. Ha mantenido siempre cierto grado de autoestima. Ahora lleva una vida sedentaria. Está en baja forma, es un hombre maduro. Le han salido canas y se ha cortado el pelo hace unos días. Y se pone mucha brillantina. Además, es poco probable que en su casa tenga instalado el gas. No en esta clase de viviendas. ¡Ah! 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 ¡Ay! Usted quiere tomarme el pelo, Holmes. En absoluto. No dudo que soy muy tonto. Por ejemplo, como de lujo que es un intelectual. Por la capacidad pública. Un hombre con semejante cabezón debe tener algo dentro. Bueno. ¿Y el declive de su fortuna? Este tipo de ala plana con reborde curvado estuvo de moda hace tres años y es de primera calidad. Observe la cinta de seda y el excelente forro. Si el dueño pudo comprar un sombrero tan caro hace tres años y lleva tres sin comprarse otro, es que gana menos dinero. ¿Y qué hay de la previsión y de su regresión moral? Piensa en el futuro. Estos fijadores no se venden con el sombrero. Si el dueño encargó uno, es señal de un cierto grado de previsión, ya que tomó medidas para prevenirse contra el viento, pero, como puede ver, ha roto el elástico y no se ha molestado en cambiarlo. Su personalidad se debilita. Las otras cosas, que es maduro, que tiene canas, que acaba de cortarse el pelo y que se pone brillantina, se pueden deducir al inspeccionar la parte debajo del forro. Pero, fíjese en la humedad. Es obvio que suda mucho. Luego no está en buena forma. ¿Y su... su mujer? Holmes, usted ha dicho que ha dejado de amarle. Hace mucho que no cepilla en el sombrero. Cuando veo a un hombre con una capa de polvo en el sombrero y su mujer le ha permitido salir así, me temo que ha tenido la desgracia de perder el afecto de él. ¿Puede que sea soltero? Sí, pero compró un ganso para regalárselo a su mujer. Recuerde la tarjeta Tadalapatia. Sí. Tiene respuestas para todo. Un momento, un momento. ¿Cómo ha de decir que en su casa no tiene instalación de gas? Una mancha de cera o incluso dos podrían ser fortuitas, pero cuando veo al menos cinco... no se mancharía con la llama del gas, Watson. ¿Está satisfecho? Todo eso es lógico. Señor Holmes. Señor Holmes, el gaso. El gaso, señor Holmes. ¿Qué ha pasado? Ha resucitado y ha salido volando por la ventana. No, no, señor. No, señor. Pero... Miren lo que encontró a mi mujer en el noche. Por Júpiter. Esto sí que es un tesoro. ¿Sabe que detiene su poder? Un diamante. Una piedra preciosa. Es algo único. Es más... Que es una piedra preciosa. Es la piedra preciosa. El robo del hotel Cosmopolitan. El rubí azul. Efectivamente, el rubí azul. Es una pieza única. Su valor es incalculable. Es una pieza única. Su valor es incalculable. Y su recompensa, Peterson, de mil libras, no es ni la veinteava parte de su valor en el mercado. ¿Mil libras? Ah, no. Tendrá que admitir, Watson, que mis deducciones relacionadas con este sombrero han adquirido de repente más importancia. Sí, lo admito, Holmes. Pero ahora debemos descubrir la serie de acontecimientos que llevan desde el caso de la joya robada hasta el puche del gaso. Hay una piedra. La piedra proviene del ganso. Y el ganso era del señor Henry Baker, el caballero del sombrero raído y demás características. Entonces tenemos que concentrarnos seriamente en encontrar a ese caballero y averiguar qué papel juega en este pequeño misterio. Encontrados en la esquina de la calle Woods, un ganso en un sombrero de fielto negro. El señor Henry Baker puede recogerlos dirigiéndose a las 6.30 de esta tarde al 221 de la calle Baker. Claro y conciso. Sí, pero él no lee. Sí, supongo que leerá los periódicos, ya que el pobre hombre ha perdido mucho. Ah, Peterson, corra a la agencia de anuncios y que pongan esto en los periódicos de la tarde. ¿En cuál, señor? De Globe, Star, Palmol, St. James Gasset, Deco, Evening News, Standard y todos los que se le ocurran. Muy bien, señor. ¿Y la piedra? Yo la guardaré. Gracias. Ah, Peterson. Compre un ganso cuando vuelva. Dele dinero, Watson. Hay que tener algo para darle al señor Henry Baker que reemplace a lo que la familia debería estar comiendo. Gracias, señor. Mil libras. Mil libras. Mil libras. Mil libras. Horns, ¿qué hará con la piedra? La guardaré en mi buceo. Verás, la condesa no está nada satisfecha conmigo. Tú estás bajo llave. Pero ella preferiría que no estuviese su bombilla azul. Yo no lo he cogido, inspector, si lo prometo. Dime. Dime qué has hecho por él. Y tiene que dar una condición. Pero si no, llevo años siendo raro desde que me casé con Henry. Si no hablas, cuando el juez se entere de tus antecedentes, puede que no vuelvas a ver a tu linda mujercita. Te tengo, Horner, pero quiero la joya. Es una maravilla. Fíjese cómo reluce. Es el origen de muchos delitos. Es el cebo preferido del diablo como cualquier piedra preciosa. En las joyas más antiguas y grandes, cada receta es un crimen y representa un hecho sangriento. Se encontró en la vivera del río Amor, en el sur de Chile. Y es notable por tener todas las características del rubí, excepto por ser azul en vez de ser rojo. Esta piedra aún no tiene veinte años. a pesar de su juventud, tiene ya una historia siniestra. Dos asesinatos, una desfiguración con vitriol, un suicidio y diversos robos a causa de este carabón cristalizado de 40 años. ¿Quién podría pensar que algo tan bonito llevaría gente a la cárcel y a la hora? Llamo a Watson. ¡Pase! El señor Bacon, supongo. Sí, señor. Por favor, acérquese a la cama. Es una noche fría. Yo observo que a su circulación le sienta mejor el verano que el invierno. Siéntese. Mi amigo y colega, el doctor Wach. ¿Cómo está? Señor Baker. ¿Es ese su sombrero? Oh, sí. Este es sin duda mi sombrero. Gracias, señor. Habría notificado su pérdida, pero el dinero no llena mis bolsillos como antes solía. Pensaba que la pandilla de gamberros que me asaltó se llevaron tanto mi sombrero como el ave. No quise gastar más dinero en un intento vano de recuperarlos. Eso que dice es muy comprensible. Por cierto, hablando del ganso, tuvimos que comer. Se lo han comido. De no haberlo hecho, ahora estaría podrido. Pero hay otro ganso encima de ese mueble que imagino le hará el mismo servicio. Pesa aproximadamente igual y está fresco como puede ver. Oh, sí, claro. Ya lo veo. Hemos guardado las plumas, las patas, el buche y el resto del ganso por si los quería. Oh, me podrían servir como reliquias de mi aventura, pero aparte de eso no veo motivos para guardar un miembro amputado de un viejo conocido. No, señor, con su permiso limitaré mi atención al excelente ganso que veo en aquel mueble. Me interesa saber de dónde procede su ganso. Tengo cierta afición a las aves y rara vez he visto un ave también criada. Me gustaría saber exactamente cómo llegó a su poder, señor Baker. Por medio del club, del club de Ocas. ¿El club de Ocas? ¿Y en qué circunstancias? No soy un hombre rico como puede ver, señor, pero consigo llevar una vida modesta y respetable gracias al Museo Británico. Eh, estudiando. Estudiando, podría decirse. Ayudando a otros con sus estudios, soy profesor de bibliografía. Aquel día había terminado mi trabajo pronto y dejé el museo a primera hora de la tarde. Tenía un pequeño asunto que resolvé antes de ir a la Ferna Alfa. Varios de los que trabajamos en el museo frecuentamos este establecimiento y este año nuestra anfitrión, el señor Windygade, había creado un club de Ocas gracias al cual por unos pocos peliques a la semana recibiríamos un ave por Navidad. Aquí lo tiene, señor Baker. Un buen ganso, como prometí. Una pieza magnífica, salta a la vista, amigo, ¿eh? ¿Quiere quedar bien con la mujer, eh? Sí, sí. Está aún un poco molesta conmigo, me temo. En fin, las cosas mejorarán cuando tenga de nuevo un trabajo bien remunerado. De tipo académico, claro está. Sí, tengo algunas esperanzas. Bueno, aquí está el último pago de ocho peliques, ¿no es eso? ¿Un golpe de suerte, señor? Pues, por casualidad, me encontré con un amigo dispuesto a comprar. Yo le vendí varios de mis libros. Ah. Sus libros no, señor Baker. La necesidad apremia y en esta época del año, más que nunca, debemos alegrarnos un poco la vida. Oh, y también la vida de nuestras mujeres. Bien, si retira esta impresionante ofrenda de paz, tomaré fuerzas para la lucha con un gran vaso de whisky y una pinta de su mejor cerveza, ¿eh? Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Igualmente, señor Baker. No, no, Gracias. Vamos a ver. Luego, señor, cuando volví a casa me atacó una banda de gamberros quienes creían que me habían robado el canso. El sombrero lo perdí en la receta. Me acuerdo de muy poco, excepto de que apareció un policía de uniforme y todos salimos corriendo. Sí, es lógico, salir corriendo. En esas circunstancias, pues bien está lo que viene a cabo. Estoy en deuda con usted por las molestias que se ha robado. Una gorra escocesa me temo que no vale para mis orejas ni para mi dignidad. Felices Navidad, señor. Igualmente, señor. Gracias, señor. Gracias. Por cierto, ¿tiene usted gas instalado en su casa? ¿Gas? Pues, desgraciadamente, no, señor. Muy bien. Feliz Navidad. Lo mismo digo, caballeros. Excluiremos al señor Baker. Es obvio que no sabe nada del asunto. Señora Hudson, Watson, ¿quiere comer Pues, ahora no. Espléndido. Señora Hudson, convertiremos la comida en cena y seguiremos esta pista ahora que está caliente. Más de lo que lo estará su cena. Buenas noches, señores, señores. Y también frías. Desde luego, tabernero, muy frías. ¿Qué desean tomar? ¿Cerveza, Watson? ¿Qué? Sí, cerveza. Dos vasos de la mejor cerveza que tenga. Enseguida, señor. Su cerveza debe ser excelente si es tan buena como sus gansos. ¿Qué gansos? Sí, hemos hablado hace media hora con el señor Henry Baker, un miembro de su club de honcas. Ah, sí, pero no son mías. ¿De quién son? Bueno, le compré las dos docenas a un vendedor en Covengarten. ¿Cómo se llama? Un tal Breckenridge, un proveedor de los mejores. Pero ojo, si lo que buscan es un ganso, yo iría a verle lo antes posible. En Navidad vende mucho, como es natural. Bien, muchas gracias por su consejo. ¿Se toma un vaso de cerveza con nosotros? Dios le bendiga, por caballero. Bien, por el señor Breckenridge. No esperamos. Watson, tenemos una pista que a la policía se le ha pasado por alto y que por una casualidad providencial ha llegado a nosotros. Digámosla hasta el final. Con este frío. Vayamos hacia el sur y de prisa. ¡En marcha! Por favor. Me gustaría creerte yo. De verdad. Pero ¿cómo voy a hacer lo que me han dicho? me echan la culpa porque yo estaba en el hotel. Yo no lo rompé. Eso es verdad. Cuando nos casamos te prometí que nunca te mentiría. He mantenido la promesa y siempre lo haré. me he mantenido el cojo. No. 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 ¡Venga, ya quedó poco! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Veo que se le han acabado los gases. Mañana por la mañana tendré más. Mañana será tarde. Vea aquel puesto con chimenea de gases. Pregunte allí. Es que me han recomendado sus gases. ¿Y quién? El dueño de la taberna Alfa. Ah, sí. Me compró un par de docenas. Y muy buenos, por cierto. ¿Le importaría decirme dónde los consiguió? Vamos a ver, señora. ¿A dónde quiere usted llegar? Dígamelo claramente. Está muy bien. Solo quiero saber quién le vendió los gansos que usted suministró a la taberna. Pues no pienso decírselo. Así que vállese. La verdad es que no me importa saberlo. ¿Pero puede usted explicarme por qué se pone tan nervioso con mi pregunta? ¿Nervioso? Usted estaría igual que yo si le molestaran tanto. Cuando pago mucho por una pieza el asunto, debe terminar ahí. Sin embargo, sigue. ¿A dónde están los gansos? ¿A quién se los ha vendido? Como si fueran los únicos gansos del mundo por el revuelo que han armado. Le aseguro que yo no tengo nada que ver con otras personas que estén investigando esos gansos. ¿Investigando? Esto parece más bien la Inquisición. No le diré nada. ¿Ah? Pues entonces no hay apuesta. ¿Qué apuesta? Ya digo. No. ¿Qué apuesta? Siempre mantendré mi opinión en cuestión de aves. Y me he apostado cinco libras con mi amigo. Aquel ave que yo escogí era campestre. ¿Verdad, Huachi? ¿Qué? Oh, sí, 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 sí. Es verdad. ¡Ah! Pues ha perdido. Era un ganso de corral. Eso no es verdad. Se lo digo yo. Pues yo no le creo. Venga, págueme, Holmes. ¿Cómo no voy a saberlo? Yo que he trabajado con aves desde que era un chaval. Le aseguro que todos los gansos de la taberna eran de corral. ¡Ja, ja, ja! Por mucho que diga, nunca le creen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dese por vencido, Holmes! ¿Apuesta usted algo? ¡Ah! Sería como robarle. Pero me apostaré una libra con usted para enseñarle a no ser cabezota. ¡Bien! ¡Me he hecho! Prepárese, sabelotón. ¿Ves qué libro que tengo? Aquí está la lista de todos mis proveedores. Entonces, en esta página están todos los del campo. Y en este lado, con tinta roja, están todos los proveedores de la ciudad. Léame el tercer nombre, por favor. Señora Osco, 117, Brixton Road. Aquí. Cuenta número 249. Sigamos. Mírelo en el libro. Señora Osco, da aves de corral. La última anotación. Veinticuatro gansos a siete chelines y seis péniques. Vendidos al señor Wingale de la Taberna Alfa. Bien. ¿Y ahora qué me dice, señor? ¿Y el dinero de su amigo? Oye, Charlie, vamos a tomar algo y descansamos un rato. Una gran apuesta. Sí. ¿Vamos a visitar a la señora Osco? No, 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 no. Usted otra vez no. Ya le ha aguantado bastante. Y se lo digo por última vez, lárguese. La cuestión es que había dos gansos con la cabeza gris. Estoy harto de usted y esos gansos. Me gustaría que se fueran todos al infierno. Si vuelve a molestarme otra vez con su estúpida historia, le echaré los perros. Pero, por favor, la señora Osco me ha dicho que... Usted traiga a la señora Osco de aquí y yo la contestaré. ¿Pero usted qué tiene que ver en esto? ¿Le compré los gansos? No, usted no me los compró, pero uno era mío. Pues vaya a pedírselo a la señora Osco. Ella me dijo que se lo pidiera a usted. Vaya a pedírselo al rey de Prusia, si le apetece. Ya estoy harto de usted. Lárguese de aquí. Esto puede ahorrarnos el viaje a Mixto. El segundo partido de la cinnamon con el aire. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Perdón, pero no he podido evitar oír la conversación que acaba de mantener con el vendedor. Creo que puedo ayudarme en este asunto. ¿Sí? ¿Quién es usted? Me llamo Sherlock Holmes. Mi trabajo consiste en saber lo que otra gente no sabe. Usted no puede saber nada. Todo lo contrario. Lo sé todo. Sé que usted trata de encontrar el destino de unos gansos que vendió la señora Oxford de Brixton Road a nuestro amigo Breaking Reads, que está allí. Quien, a su vez, los vendió al señor Wingate de la taberna Hall. Señor, es usted la persona que yo buscaba. Si quiere, puedo explicar el porqué de mi interés en esos gansos. Entonces, sugiero que prosigamos esta conversación de modo más confortable. ¡Taxi! ¡Venga! Siéntese allí. Yo, mientras, me pongo las zapatillas. Nos gustaría saber el nombre del caballero a quien tenemos el placer de ayudar, ¿verdad, Watson? John Robinson. No, no, no. Su nombre es verdadero. Es incómodo hablar de negocios con un maris. De acuerdo. Me llamo Ryder. James Lyder. Bien, señor Ryder. Encargado del servicio en el Hotel Cosmopolitan. Sí. Y supongo que le gustara saber lo que le pasó a los gansos. O solo un ganso en particular. Blanco, con la cabeza gris. Ah, señor. ¿Puedo decirme dónde fue a parar? Vino aquí. Aquí. Por desgracia ya no está aquí. Pero puso un huevo. Después de muerto. El huevo azul más bonito y brillante que yo haya visto jamás. Venga. Está aquí. El huevo se ha terminado. Tengas en pie o caerá al fuego. Resustí un cobarde. No corre sangre por sus venas. Tengo casi todos los eslabones de la cadena, pero me falta el suyo. Catherine Custard me incitó a cerrar. La docella de la señora. Exacto. Sabía por hablar de días que Horner antes se había metido en algún negocio sucio y que hizo usted. Un trabajito en el cuarto de la señora. Señor, usted y su amiguita Cusack, luego consiguió que a Horner lo detuvieran. Pero usted, usted robó la joya. Luego dio la alarma e hizo que detuvieran a ese pobre hombre por algo. Por el amor de Dios, señor Holmes, tenga piedad. Piensa en mi padre, piensa en mi madre. Les destrozaría el corazón. No lo volveré a hacer jamás. Lo juro sobre la Biblia. No, no me lleve a los tribunales, señor. Por el amor de Dios, no me denuncie. Vuelva a su silla. Ahora se arrastra servilmente. Pero pensó poco en ese hombre a quien llevó a los tribunales siendo inocente. Me iré enseguida, señor. Dejaré el país. Luego recusarán la acusación. Ya hablaremos de eso, señor Ray. ¿Cómo llegó la joya al ganso? Y el ganso llegó al mercado. Dígame la verdad, pues es su única esperanza. Lo contaré tal como pasó. Pensé que sería mejor deshacerme de la joya tan pronto como pudiera, pues no sabía si en algún momento se le ocurriría a la policía registrarme a mí o mi cuarto. No había ningún lugar en el hotel donde estuviera salvo, así que salí como si tuviera que hacer un encargo y me encaminé hacia la casa de mi hermana para pensar las cosas con calma. Pero, Jim, ¿qué te sucede? ¡Qué mala cara atrás! He tenido un problema, Maggie. Un robo en el hotel. Vamos, Jim, pasa. Me dirigí al patio trasero donde cría a los gansos. Y me quedé grande con la cadeta gris. Empujé la piedra hacia adentro con la mano tanto como pude. Y pensé que todos mis problemas habían terminado cuantos. ¿Qué demonios haces con ese gansos, Jim? Me dijiste que podía coger uno. Estaba viendo cuál era el más bordo. Yo te he separado uno. Pájaro, Jim, lo llamamos. Eh, sí, pero si te da igual, Maggie, preferiría llevarme el que tenía entre las manos ahora. Pero el otro pesa muchísimo más. Lo hemos engordado para ti. No me importa. Me llevaré este. Y lo quiero ahora. Como quieras. ¿Cuál quieres llevarte? El de la cabeza gris, que está en medio. Ah, muy bien. Mátalo y llévatelo. Yo hice lo que me dijo, señor Holmes. Llevé el ganso a mi amigo. Cogimos un cuchillo, lo abrimos en canal... Y me dio un vuelco el corazón. No había rastro de piel. Y enseguida me di cuenta de que había cometido un error. ¿Dónde están? En el puesto. ¿Qué puesto? El de Breckenrisch, en Covengall. Dime, dime solo. ¿Había otro ganso que tuviera la cabeza gris? Pues sí, había dos. Nunca lo supe diferenciar. Imposible. ¿Qué te pasa? ¿A qué tanta prisa? Fui a todo correr a ver a ese hombre, Breckenrisch. Pero los había vendido. Y no me dijo dónde habían ido a parar. Creí que me volvía loco. Y ahora... Soy un ladrón. Sin ni siquiera haber visto el dinero por el que vendí mi persona. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Que Dios me bendiga, señor. No diga nada. Vaya. Vaya. Debo confesarle que me ha dejado usted bastante sorprendido. A mí no me paga la policía por remediar sus errores. Quizá cometa un delito, quizá salve de un alma. Si entrara en la cárcel no me quedaría en esperanzas. Y además es la época más adecuada para el perro. Medianoche. Medianoche. Feliz Navidad. Lo mismo le digo. Un momento. Verán, no puedo comer mientras John Horner está aún detenido. Pero... ¿Cree que Branstry o uno de sus colegas podrían estar trabajando aquí? Esta vez. Tira esta vez. Vamos. No puedes comer. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!